¡Tarán! ¡Super James salvará el día! ¡Tarán! 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 ¡Mam! Elmo, ¿estás jugando solo hoy? Sí. No hay nadie con quien jugar. Ya todos están jugando algo. Sí, esos chicos están jugando a los superhéroes. Sí. Así es. Dime, ¿por qué no juegas con ellos? Elmo no sabe. Escucha, sé que a veces es difícil unirse a un grupo, pero apuesto a que podemos resolver esto. ¿Pero cómo? Pues, tal vez podamos pensar en una estrategia. Ya sabes, un plan. ¿Y qué tipo de plan? Bueno, si quieres unirte a un grupo de niños, a veces es una buena estrategia preguntarles si puedes jugar con ellos. ¿Qué? ¿Solo preguntarles? ¿Así nada más? Sí. Así nada más. ¿Por qué no vas y lo intentas? Ve. Muy bien. De acuerdo. Elmo lo intentará. Super Jane es superfuerte. Puede levantar un camión con sus propias manos. ¡Así! ¡Pégame, Elisa! ¡Es superrápida! ¡Puede volar alrededor del mundo en unos segundos! ¡Es un poder genial, Elisa! ¿Y cuál es tu superpoder, Capitán Dean? Yo... Hola. ¡Hola, Elmo! ¿Te gustan nuestros trajes de superhéroes? Oh, sí. Elmo quiere saber si puede jugar a los superhéroes también. Ah. Sí, 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 claro. Un momento, un momento. Lo siento. Lo siento mucho, amigos. Pero solamente hay tres trajes de superhéroes. Sí. Ah. Bueno. Sí, ya sé cuál es mi superpoder. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Puedo saltar un edificio en el primer intento. ¡Hazlo! Bueno, tal vez ese no es mi superpoder. No funcionó. ¿No te dejaron jugar? No hay suficientes trajes. Elmo jugará solo entonces. No, espera. A veces los planes no funcionan. Pero no debes rendirte. Prueba con una estrategia distinta. . . . . . Gracias.